¡Golazo de Villa para poner el 2 a 1 a favor de Boca en el último partido del torneo! Con este gol, el Zeneise se pone en ventaja 2 a 1 antiindependiente y en caso de quedar así el resultado, es el gol que le podría dar el título al conjunto dirigido por Urbarra. Hasta el final del video, no olvides de suscribirte y darle tu like al video. ¡Suscríbete al canal!